¿Quién es más guapo, tú o yo? Somos los dos guapos. ¿Quién es más fuerte, tú o yo? Fuerte... Dile la verdad. Soy yo, entonces. ¡Ah, de verdad! Ahí reconozco. Guapo no, ahí sí. Y para acabar, pide un deseo en voz alta. Lo que más te apetece. Que ganamos la Champions sábado. Este es mi deseo, ahora mismo. ¿Y golito? No importa. Es una gran historia, ya está. ¿Qué más da, marcar goles o no? Ayuda siempre el que desmarcar, pero me da igual, te lo juro. Da igual que marque. Ganar, entrar en una historia. Nunca nadie ha conseguido tres. Nadie. Y entrar en una historia sería la bomba. Bien, ¿eh? Bien, Edu. Bien. Bien. Dejamos, te voy a despedir. Te voy a despedir. Chao. Vale. Te voy a despedir. Paso por aquí, ¿no? Bien, la entrevista es mejor que año pasado o más o menos parecido. Pues, oye, momentos muy guapos, ¿eh? ¡Hala! Muy buenos. ¡Hala! Has estado más divertido que otras veces, tío. Has estado como eres. O sea, acojonantes. Que consigamos eso. Cada año mejor. El año que viene verás tú. Paseas la leche, las veces. Cristiano, me ha sido un placer estar contigo en esta entrevista. El año que viene espero entrevistarte de nuevo. Para buscar el escenario, ¿Madrid? Estaría mal, ¿eh? El tiempo, la ciudad, muy bien. Oye, una cosa. Piensa la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Hay muchas formas de entender la felicidad, ¿no? Pero que la gente te quiera, una ciudad perfecta, el mejor club. Con la voluntad se consigue todo, ¿eh? Sí, es verdad. ¿Vale? Vale. Que tengas suerte. Muchas gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias.